¿Cómo fue mi ingreso a la universidad? Ahora Karina, esa última parte donde usted menciona de que, bueno, que le iban a pagar y usted postula, ¿verdad? Y que ese lugar usted no había estudiado y sacaron su publicidad y también otros lugares donde no había estudiado también sacaron la publicidad, siendo que usted solo dio la autorización para un lugar y no para los otros. ¿Qué fue? Bueno, rápidamente lo único que les puedo decir en esa parte es de que dicha institución, es una institución, la institución con la que yo hice el trato es una institución grande. Y también en algún momento yo he trabajado como docente ahí, cuando ya era docente obviamente. Y en esta institución pues había una persona encargada de hacer eso. Y yo les comento que en ese momento pues yo no sabía sobre cómo eran las movidas, cómo se hacía eso de conectar con los estudiantes. Después que me volví profesora y en el mundo preuniversitario empecé a observar cómo se realizaba ese trabajo y definitivamente me di cuenta cómo ellos me habían contactado, cómo ellos me habían visto. Y creo que les comenté, no, porque ellos de alguna manera, no voy a decir cómo, consigan esa lista donde están todos los puntajes después del primer examen hablando de un Cepreunza. Y obviamente ya en el caso de los ordinarios esperan los resultados netamente en la universidad. Pero ya tienen la idea de cuáles son los jovencitos que podrían lograr los primeros puestos en el caso de Cepreunza, después de los resultados del primer examen. Entonces ellos lo consiguen, ellos miran y empiezan a ubicarlos y empiezan a llamarlos como lo hicieron conmigo y empiezan a ofrecerles determinadas cosas. Y ya el estudiante decide, no, si es que desea participar o no desea participar o aceptar o no aceptar dicho trato. En el caso, por ejemplo, del otro lugar que me están preguntando también qué lugar es, es otra institución también grande y reconocida que no lo hacía solo, no lo hizo solo conmigo. Lo hizo en realidad con varios estudiantes y que a partir de eso ya dejaron, o sea, de a partir de varias denuncias, quejas que había tenido dicha institución, dejaron de hacerlo. Porque ellos colocaban, sí, muchas veces las fotos de los carnes de postulantes. Muchos sí habían sido esos estudiantes, pero no todos, ya no todos. Porque como les mencioné la vez pasada, en mi caso personal, fue mi fotografía y casualmente uno de los jovencitos que conocía, también en ese momento, también le habían hecho lo mismo. Solamente que en el caso de él, él se había estado anteriormente, pero no en ese momento, sino para él había estado, si no me equivoco, me comentó unos dos años ahí haciendo un pre, ya, pero en la academia. Entonces, ellos colocaron y se dieron el lujo de colocar nuestra fotografía. Y eso sí tengo que aclarar, chicos jóvenes, aquellos que van a estar en estas instituciones, este, se supone que las instituciones les entregan un papelito. Bueno, antes lo hacían en donde en la parte inferior, en las letras chiquititas, había que si tú firmabas eso, obviamente te, si tú ingresas, obviamente ellos pueden utilizar tu imagen. Y sin darte ningún beneficio económico, ¿ya? Entonces, tened mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo sé que hay estudiantes que no les gusta este tipo de publicidad. O sea, que si ingresas en un primer puesto, son chicos que realmente no les gusta, o sea, ni por dinero lo harían, ¿ya? No les gusta salir en una publicidad. O sea, hay otros jovencitos que sí, o sea, se emocionan, papa, y lo hacen, porque, por ejemplo, hace un poco de tiempo atrás, yo, este, tenía una, un centro de preparación de forma virtual, ¿ya? Con todos los cursos, etcétera. Y yo recuerdo que mi ley era, o sea, mi regla, que no lo tienen la mayoría de promotores de academias, era, yo no te pido publicidad. O sea, si tú quieres, bien. Había muchos chicos que me pedían, y hubo un aumento que pasó un tiempo, o sea, yo no les pedía publicidad. Habían chicos que ingresaban, por ejemplo, recuerdo que en mi primer grupo, o sea, ni siquiera todavía era academia. Eran grupos que, mis grupos, ya no con otros docentes, muchos chicos habían ingresado, y todavía la carrera de medicina, o sea, una carrera de las más peleadas, eran de mis grupos de estudio. Y, este, yo no les pedí, no, ni ningún momento les dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que tomarte una foto, o mándame una foto tuya para colocarla en una publicidad, para decir que en mi grupo de estudio estamos ocupando los primeros puestos. No lo hacía, ¿ya? Muchos de esas nenes me decían, pero pues, yo sí quiero. Ya, era la insistencia de ellos, y ellos me enviaban sus fotitos, imprimían, recuerdo, con el celular, el logo que había en ese momento creado, se tomaban la fotito, y yo, bueno, hacía la publicidad. Pero no era obligatorio, o sea, el que quería, quería, y el que no, no. No, más adelante, obviamente, ya con el, el trascurso del tiempo, cuando vimos que esto fue creciendo, recién ahí, este, hubo un colega que me insistía, me decía, oye, tienes que ponerle publicidad, dale más a la publicidad, porque, para que te veas más conocida, etcétera, etcétera. Y, a partir de ahí, ya empecé a decirles, no a los chicos, pero no era obligatorio, o sea, yo les decía, si puedes, pásame una fotito, solo si deseas. Había chicos que lo hacían, había chicos que no lo hacían, pero habían sido nuestros ingresantes, y yo no me molestaba particularmente. Era el que querían, o el que no querían. Pero la publicidad es algo que llama la atención, pues, a los jóvenes, en realidad, a todas las personas. Y la publicidad hace que estas instituciones tengan, pues, cantidad de estudiantes, y muchas, obviamente, con el tiempo, las instituciones grandes, ya han logrado, pues, una marca, porque lo que venden es la marca, el nombre de la institución. Porque los profesores, a veces, van cambiando, se van modificando, ya no siguen siendo los mismos. Porque los profesores que iniciaron en una determinada época, cuando este lugar, o esta institución, empezó a crecer, los de hoy en día ya no son ellos. Algunos se han quedado, otros ya no, se han retirado, otros han sido espectorados, otros, este, simplemente decidieron ir por otros rumbos, y, este, ya no son los mismos. Pero ya los estudiantes, ya no necesariamente van por un docente, van por la marca de dicha institución. Y, obviamente, al ver una publicidad que dice, nosotros hemos logrado la mayor cantidad de ingresantes, de tantos, tantos. O que diga, por ejemplo, hemos ocupado el primer puesto en este, en este, en este, en esta carrera. O, específicamente, en las más peleadas, que es lo más llamativo para dicha institución. Obviamente, ellos van a querer buscar la manera para poder lograr y tener a estos jóvenes saliendo en su publicidad y haciéndoles publicidad por un tiempo, ¿sí o no? Bueno, entonces, ahí depende, yo creo que deberían darle la potestad y la libertad a los jóvenes de decidir, ¿no? Si quieren o no quieren una fotografía o publicidad, si quieren participar o no, no obligarlos. Es el que desea, ¿ya? El que gusta. Hay chicos que gustan, hay chicos que no gustan. Otra cosa también, los datos. ¿Cómo es posible que los datos, o sea, vio hasta esta hora, digo, no, ¿cómo es posible nuestros datos? O sea, yo no les había dado esa institución y no sé cómo lo consiguieron. En ese momento no sabía, después ya me enteré. Ya sé cómo es eso, ¿ya? Entonces, esa cosa. Entonces, esta institución, como les dije, retomando la historia, ya me estaba yendo. Retomando la historia, esta institución también es grande, es muy conocida, ¿ya? Trabajé también en esta institución. Pero fue un trabajo medio... En mi vida he tenido muchas cosas. Y hice algo, ya que no me arrepiento de haberlo hecho, porque no me arrepiento de cosas que han pasado en mi vida, ¿no? Obviamente que hay cosas que fueron negativas y que no las evitaría volverlas a hacer. Pero hice algo con esta institución porque me las quería cobrar de lo que me hicieron a mí. Porque yo recuerdo que con este jovencito, cuando, este, al día siguiente que vamos a cobrar un dinero, porque habíamos quedado de un trato con esta institución, con la otra institución, este, nos salen y nos dicen, miren, tienen que solucionar primero este problema. Y que era que nos muestra nuestras fotografías de nuestro carnet de postulante, obviamente, en otra institución. Y que también era su competencia. Y digo, y yo le dije, no, o sea, yo en ningún momento he dado autorización. ¿Cómo es posible que use mi fotografía? Entonces, el otro chiquito dijo, mira, yo sí estoy en esa academia, pero, este, hace, yo me he preparado con ustedes y yo no he estado con ese, con ese lugar. Yo no, yo no estudié ahí, estudiaba hace años, que haciendo un pre. Entonces, le explicamos, pero él nos dijo, tienen que ir a hablar y solucionar eso. Entonces, lo que hicimos fue ir. Y miren, nosotros, que fuimos los afectados, fuimos a esta institución, nos hicieron esperar. En ese momento yo todavía era, sí era docente y todo, pero todavía tenía el pensamiento de niña, de adolescente, ¿ya? Porque todavía lo era, ya está. Entonces, yo le digo al señores, a la secretaria, por favor, necesito hablar con tal señor, que era, que no voy a decir su nombre. Pero, este señor llega a la secretaría, la secretaria le avisa que hay dos personas. Es decir, mi amigo y yo, esperando para aclarar este punto, porque estábamos hasta con los periódicos ahí, para decirles cómo es posible, ¿no? Y que nos dé la explicación, porque nosotros fuimos, no para pelear, fuimos para que nos dé una explicación de por qué hicieron eso, y mínimo, las disculpas correspondientes. Pero, el señor este nos mira, o sea, nosotros éramos los chivolos, ¿no? Yo entiendo. Pero, no por eso nos pasa falta de respeto. Entonces, ¿qué hace este tipo? Nos mira, y se larga, diciendo que diga que no está. O sea, es hipócrita todavía de su parte. Y, la secretaria voltea, nos mira, y nos dice, esa es que está muy ocupado, porque mira, tuvo todavía la decencia, porque se escuchó muy claro que le dijo que no estaba. Pero, la secretaria nos dijo, o sea, en que ahorita se encuentra muy ocupado, no sé si puedan venir más tarde o mañana. Totalmente distinto a lo que nosotros habíamos escuchado y habíamos visto. Entonces, lo que hacemos, es decir, ya está bien, nos calmamos, nos retiramos, y volvimos a ir, y no nos volvió a atender, y ahora sí nos dijeron de que no podía, este, que mejor dicho, que no estaba presente. Y así nos tuvieron, en tres ocasiones creo que fuimos. En Yala, después, este jovencito había tenido una tía que era abogada, abogada, y me dice, pues mira, vamos a hacer una denunción de copia. Entonces, yo le digo, definitivamente, me apunto, me apunto, porque no es posible que, o sea, vamos a pedir una explicación. Como mínimo, hacer unas disculpas y hoy todo hubiera acabado ahí, probablemente, ¿ya? Pero como no nos hacían caso, lo que hicimos, a pesar de que ellos son los que han cometido el error, porque no deberían tomar las fotografías de carnet de postulante para colocarlas en publicidad, sin nuestra autorización, y mínimo debiendo pagarnos algo, porque estamos dando nuestra cara, ¿ya? Porque sí, la publicidad les baja a la gente, ¿ya? Entonces, definitivamente dije, no, yo me apunto, vamos a denunciar, y fuimos a Indecopy. Llevamos las pruebas, los papeles, los documentos, etcétera, e iniciamos nuestras demandas. ¿A dónde? En Indecopy. ¿Ya? Todo un proceso civil. Entonces, Indecopy, pues, nos dice, no, hay que enviarle otros documentos, no, sí, tapá, hasta que llega la conciliación. Y en la conciliación, bueno, esa es otra historia que la voy a guardar. El punto es, jóvenes, que lamentablemente hay instituciones, no voy a decir que solo unas cuantas, sino voy a decir que la gran mayoría, pero voy a decir que casi todas, realizan esa actividad. Y lamentablemente también he visto que en el proceso, muchas de estas instituciones, por ejemplo, muchas inician desde abajo, obviamente iniciamos todos desde abajo, y, este, utilizan esta herramienta. Y eso hace cambiar mucho también, porque ya la atención que les deberían dar a los estudiantes, o en este caso, el servicio que les están brindando, no a veces amerita el costo que cobran. ¿Ya? Porque, bueno, yo, como les digo, he trabajado desde academias grandes, instituciones que preparan grandes, a instituciones también pequeñas, que recién se estaban levantando. A veces una va con la ilusión, o sea, porque yo soy docente, ¿no? Y lo que me interesa a mí es el profesor, el director, el dueño, no, a mí me interesa el estudiante. Y yo recuerdo que iba a estas instituciones, a veces me hablaba con los dueños, o sea, las cabezas de toda esta institución, y era la idea de que siempre me decían, no, vamos a enfocarnos en los estudiantes, nuestro eje va a ser los estudiantes, ellos van a ser lo más importante. Y al inicio, muchas de estas instituciones, así fue. Pero con el transcurso del tiempo, o sea, va pasando el tiempo, y esto va cambiando. Que ya la importancia deja de ser los estudiantes. Y se enfocan más, obviamente, en la ganancia. Yo entiendo, vuelvo a repetir, es una empresa. Es el inicio del camino empresarial. Pero hay que tener en cuenta de que tú te debes a esos estudiantes que están eligiendo tu servicio a otros servicios. Y no es porque sea la academia más pequeña vas a ofrecer menos, sino que simplemente debes de ofrecer lo que tienes que dar. Y fue así que, por ejemplo, yo conocí muchos dueños, como les mencionaba, de distintas academias, y de repente ellos decían, tenían un objetivo, un propósito, y de repente cambiaban. Cambiaban. Y lo que más les importaba era lo económico. Ya no mucho los estudiantes, hasta el valor que les dan a los docentes que iniciaron con ellos, ya, o que se acoplaron en el proceso y que realmente eran buenos, lamentablemente no era reconocido. Y eso es muy triste, especialmente para los profesores que estamos apoyando, porque nosotros vamos a dictar. Y el pago hay que ser honestas en estas instituciones. Donde si a veces en las grandes hay una total, disculpen, pero para mí es una falta de respeto. Al docente se le respeta. Y si el docente es bueno, se le paga, se le debe pagar bien, ya. Es por eso que yo, por ejemplo, soy un poquito exquisita en eso. Porque yo considero que si yo estoy haciendo una buena chamba, un buen trabajo, porque para mí particularmente ser docente más que trabajo es estar feliz, tener unos minutos de desestrés, porque a mí me desestresa enseñar. Entonces digo, bien, o sea, mínimo, ve mi trabajo, mira cómo es, y si te está gustando, no solamente a ti, sino a los estudiantes, que son ellos los que deciden si el profe enseña bien, enseña bien, si les gusta, no les gusta, etc. Si a ellos les gusta, entonces pues reconoce el trabajo que está haciendo el docente. Pero lamentablemente a veces no lo hacen. Por ejemplo, en estas instituciones muchas veces grandes, yo con el paso del tiempo he visto que cuando inicia un profesor, y cuando inicia un profesor, y muchos lamentablemente a veces no son profesores. Hay que admitir, ya, muchos de estas instituciones no suelen ser docentes, son simplemente, este, a veces, lo que hacen es esto. Últimamente han estado haciendo eso también bastante, y este, tengo que admitir que yo también lo hice. Es, por ejemplo, ver a estudiantes que son muy, muy inteligentes, o sea, saben, dominan el tema, o sea, un determinado curso, y lo que hacen es jalarlos, o que ven un poco de potencial y los jalan. Obviamente algunos funcionan, algunos no, como docentes no va, y no todos son docentes. Esta es la práctica que últimamente se ha venido dando, y que antes también se daba, obviamente en menor cantidad, pero ahora es en demasía. Por eso tal vez te vas a encontrar profesores que son jovencitas, ¿no? Les preguntas la edad y obviamente son muy jovencitos. Algunos ni siquiera han acabado una carrera, porque ni siquiera tienen título. Y eso es que es triste también, porque hay jóvenes que están haciendo una carrera, y que los llaman para ser, para dictar, no ser profesor, porque ustedes no lo son, ¿ya? Si hay alguien que está viendo y está citando, tú no eres profesor, no eres profesor, ¿ya? Es una simulación de profesor. Yo sé que algunos pueden ser hasta mejor el trabajo que uno que es docente como tal, o sea, de la profesión de educación. Yo lo entiendo. Pero estos nenes simplemente están haciendo un camino como si fueran educadores, mas no lo son, porque la educación implica más cosas. Pero tú vas a dictar, o sea, chamba, pa, ¿no? Y yo sé, vuelvo a repetir, hay muchos de estos jovencitos que son mucho mejores todavía que docentes que ya tienen años de experiencia y que lamentablemente, este, y que mejor dicho, que tienen sus títulos. Entonces, sí, eso sí, no lo voy a refutar. Pero, lo que ocurre a veces con estos jóvenes es que, y lo he visto bien marcado, porque hasta si lo veo en colegas, que bueno, muchos ni son profesores, pero les digo colegas, que ni siquiera en estas instituciones trabajan teniendo mínimo un título, que yo sé que el título no te hace más ni menos, pero yo siempre decía, no, mínimo acaba algo. O sea, la carrera que te gusta mínimo acabala. Saca tu título para que veas ese esfuerzo, porque te va a costar, no es así por así. Entonces, ese consejo siempre les doy a mis estudiantes, a mis jóvenes que también están empezando en este ámbito. Pero hay unos jovencitos que lo que hacen es, cuando cogen la plata, dicen, por más que sea poquito, dicen, oh, sí, yo puedo más, chévere, me voy a meter a dictar, y dejan sus estudios de lado. Y muchas veces, los jovencitos son ese tipo de profesores que llegan a una determinada edad y ni siquiera tienen un cartón que digan que es docente. O que mínimo ha acabado la carrera en la cual yo estaba estudiando, porque se enfocan netamente en ganar el dinero. Y si tú me estás viendo, o la nena o nene que está haciendo esto, evita hacerlo. Mejor, este, prioriza tu educación, tus estudios. Yo sé que el dinero es importante, pero priorízalos hasta que mínimo tengas la carrera que estás estudiando con nada. Y ahí, bien, bienvenido, sigue, ganas. Entonces, prioriza esto. O sea, puedes seguir trabajando, pero en menor cantidad para que te enfoques en tus estudios. Recomendación de vieja, ¿ya? Ahora, mira, todo lo que ha salido de esta historia que les estaba comentando, porque es cierto. Porque es cierto. Lamentablemente, lo que hacen muchas instituciones es utilizar a los estudiantes para realizar esta acción. Hay que tener en cuenta que el hecho de que tú ingreses, o sea, si tú me estás viendo al otro lado, y estás postulando, el ingreso no lo han hecho los profesores. O sea, lo has hecho tú si te has esforzado y te has dedicado. Los profesores somos simplemente un granito de arena, un apoyo para que logres el objetivo. Pero el objetivo, o sea, el profesor puede, como siempre digo, el profesor puede ser el mejor del mundo, pero si tú no le pones de tu parte, o sea, la punche, el horario, te pones exigente, dejas de lado determinadas cosas, y te enfocas en lo que debes de hacer, lamentablemente, ni el mejor docente del mundo va a lograr el cambio si es que tú mismo no decides empezar a hacer ese cambio. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, todo lo que ha salido tras esa pregunta, esas preguntitas que me estuvieron haciendo a través del WhatsApp, donde me decían, ¿qué institución es? No voy a decirlo, ¿ya? Pero ya con las ideas que les he dado de hablando a las instituciones grandes, ¿verdad? Ya está. Y, ah, y otra cosa que les estaba comentando también era del hecho de que hay docentes que se prestan para esto. ¿Cómo así? Miren, yo cuando estaba en el mundo preuniversitario, o sea, logro tener esta institución virtual para poder, este, preparar a jóvenes, y ya obviamente contando, ya no solo yo, porque eso también tiene una historia, ya no solo yo, sino ya un conjunto de profesores, profesores, ya con años de experiencia de distintas instituciones que había conocido y los llamé y los convoqué y formamos parte de ese grupo para preparar a jóvenes, ¿qué pasó? Que yo, por ejemplo, yo soy bien especial, yo tengo mis reglas, mis normas, y yo digo, no esto, y sí a esto, y no me gusta particularmente las cosas que son por debajo, las cosas ocultas, no me gusta, este, prestarme a cosas que lamentablemente me harían, uno, quedar mal, perdería lo que es mi ética profesional, mis valores, etc. Entonces, lo que yo, era, eran mis reglas de que todos trabajábamos, la pensión era súper económica para ese momento, era súper económica, este, los profesores ayudaron con eso porque también no se les pagaba mucho, porque la, no era, o sea, las pensiones al ser tan económicas, todo lo que venía, entraba de la pensión, era para pagar las pensiones, ya, mejor dicho, para pagarlas, a los profesores, y, este, no era mucho, y me gustó mucho el apego que ellos tuvieron, o sea, el compromiso que hicieron, obviamente estoy hablando de los primeros profesores, ya, porque después hubieron otros, los primeros profesores fueron eso y se comprometieron y me ayudaron porque el objetivo mío no era enriquecerme con un centro prouniversitario, etc., no, mi objetivo era poder lograr que más estudiantes puedan seguir preparándose porque había muchos chiquitos que en la época de pandemia me contaban sus historias y me decían que ya no iban a poder prepararse para la universidad, que ellos tenían ese sueño pero ya no lo iban a poder lograr porque ya empezaron a trabajar, empezaron a ayudar a sus papás económicamente porque muchos de sus papás perdieron el trabajo, etc., bueno, y me contaban tantas historias que decidí después de que un amigo, colega, se me acerca y me dice que si yo había abierto una academia porque ellos creían en ese momento las personas que me conocían creían que yo había abierto una academia y que en esa academia ya yo estaba contratando profesores pero en ese momento yo solamente primero tenía mis grupos de estudio donde yo solamente dictaba los cursos que dicto lenguaje, razonamiento verbal, tenía grupos también de psicología, algunos de historia, de geografía, y filosofía más y eran grupitos así, ¿no? muchos de Arequipa, la mayoría de Arequipa y hay clases particulares en otros departamentos, entonces, ¿qué pasó ahí? que mucha gente por eso empezó a creer que yo tenía academia y yo no tenía, ni siquiera tenía marca, o sea, un logo, algo, nada, entonces, fue así que este colega me dice, oye, ¿sabes qué? si es que necesitas un profe normal, chévere, yo puedo ir y yo le digo, ok, muy bien, pero yo no estaba contratada por los docentes, pero como vi ese propósito de querer enseñar, porque muchos en esa época se quedaron sin trabajo también, entonces, le dije, ya, está bien, me ayudas, voy a hacer algo, voy a hacer nuevamente repasos, y lo voy a hacer para los fines de semana, y, este, me vas a apoyar, ya, chévere, chévere, yo te pago tanto, tanto, es lo que logremos sacar, según eso, obviamente, más o menos sería este el pago, chévere, y empezó así, primero con uno, después me dijo, mira, lo podemos llamar a él, ya está otro más, otro más, otro más, y empezaron así a nacer, primero, así empezó lo que era mi centro de preparación virtual, de ahí, este, ya me dijeron, hubieron dos profesores que están, o sea, tenían las ideas, más no querían arriesgar, y me decían a mí todas esas ideas, y una vez me dijo, este, dos de ellos, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Haz esto, haz esto, haz esto, mira, esta tal institución empezó así, tú también lo puedes hacer, porque tienes mucho jale con los estudiantes, etcétera, entonces yo dije, ya, bueno, vamos a intentarlo, y sí, al inicio empezamos con poquitos estudiantes, cuando ya nace, era academia online, días, y después cambia a, academia preuniversitaria, días, ya, eso fue después, pero al inicio, éramos academia online, días, que preparábamos solamente los fines de semana, después, ya empezó la preparación de lunes a viernes, empezamos pocos, después empezó a crecer, en un verano, también empezó a crecer más grupos, y, pero, obviamente, todo el trabajo era virtual, y ya, nos fue yendo mejor, íbamos mejor, y recuerdo que en ese momento, hablando justo de lo que les mencionaba, de esa publicidad, de, donde muchos jóvenes realmente no han estudiado, ni en dichas instituciones, ahí empiezan a llamarme determinados profesores, que yo en algún momento en mi vida los había conocido, especialmente, de esta institución llamarse Prunza, ya, no voy a decir los nombres de los profesores, pero si estás viendo este video, tu coleguita, y coleguitas, mejor dicho, saben de quién estoy, de a quién estoy hablando, dirigiéndome, me llamaban, como ya mi número, o sea, el número de la academia estaba por redes sociales, me llamaban, algunos eran para decirme, por ejemplo, había un proceso, ya, y eran los C-Pregunzas, y me llamaban y me decían, oye, ¿sabes qué? este, hola, ¿cómo estás? de tiempo, me empezaban así con una tremenda conversación, no iban al grano, y de ahí me decían, indirectamente me iban diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? tengo a una estudiante o un estudiante que justo se está postulando y en el primer examen ha sacado tanto y es un alto puntaje y mira, te conviene porque probablemente este joven va a ingresar o ya me llamaban cuando ya el estudiante había ingresado y me decían, mira, esta publicidad te puede ayudar en tu academia, te puedo, vamos, yo te puedo apoyar con eso y yo me quedaba como, o sea, ¿cómo que me estás apoyando? a mí no me estás apoyando, ¿ya? porque primero, este, yo no compraría un puesto, entonces yo, yo era honesta, yo les decía, mira, ¿sabes qué? yo honestamente no me presto para esas cosas, no me gusta, nunca me ha gustado y si yo hago esto que he dicho en algún momento y se los he repetido, no me gusta y si yo acepto esto, ¿dónde quedo yo? ¿dónde quedo yo? y particularmente, ¿crees? si tú dices que me conoces, le decía, este, yo no hago esas cosas, no me voy a prestar para eso, para comprar puestos, para decir esto, que este estudiante ha estudiado cuando no ha estudiado con nosotros, no le hemos preparado, no, no, no puedo aceptarte, mira, pero te voy a cobrar tanto, me decían y ya sacan con, o sea, que yo tenía que pagarles para que ellos, no se supone que habrá ahí toda una conexión, hablen con el estudiante y la estudiante o el estudiante venga conmigo, se tome su fotito y salga en la publicidad, entonces yo le decía, no, mira, ni siquiera a mis chicos les obligo, o sea, si ingresan, no les digo, oye, tómate mi foto, no, entonces, no, no puedo aceptar, aparte, no tengo plata, le decía, honestamente, no, no se gana mucho, porque, como les digo, este, empezamos poco a poco y después tuve que recompensarlos a los profesores huyéndoles un poquito más de sueldo, porque no era, pues, lo que se merecían, ellos se merecían más, pero lamentablemente al inicio no era lo que se podía dar, porque en realidad eran mis grupos, o sea, yo particularmente ganaba mejor sola en ese grupo, entonces, dije, ya, bueno, y hacía, y después también otra profesora también me llamó, me dijo, oye, mira, tengo a estos estudiantes, cuando ya viene ingresado, tengo a estos estudiantes, y tengo también una de la católica, mira, te puede servir para tu publicidad, etcétera, después profesores de academias me decían, oye, mira, hay un estudiantito que quiere, pero quiere gratis estudiar dentro de esto, pero es buenazo y te va a servir para tu publicidad, entonces, yo particularmente, este, no aceptaba eso, no, no me gusta, vuelvo a repetir, este, es algo que no va con lo que yo, yo tengo, pues como hice educada, inculcada, etcétera, no va conmigo, es así que, después, ya, después, este, empecé a aprender un poco más, y aparte porque ya, como había trabajado anteriormente, ya también había aprendido cómo era esta movida, esta movida, ¿no?, que te, o viene alguien, te ofrece, el mismo cliente se ofrece, o las personas encargadas de ahí se encargan de buscar a estas personas y ubicarlas y poder, este, contactarlas y que formen parte de su esto, a pesar de que estas personas no han estudiado, y tú que me estás viendo estudiante al otro lado y en este momento estás, o has estudiado antes, y has tenido una experiencia, que has estado en una institución, y de repente, este, tú los conoces a todos y de repente salen los ingresantes y ves que hay, aparece una persona que nunca la habías visto en esta institución, ¿no?, ya, quiere decir que esta persona ha sido contratada, ya, por estas instituciones para sacar su publicidad, su carita, ya, vuelvo a repetir, esto todo son lo que estoy contando, son lo que yo he visto, lo que yo he vivido, mis experiencias propias, y vienen específicamente a la continuación de la Storytime número uno, en donde yo comentaba y contaba cómo había sido mi ingreso a la universidad, y de esa manera fue, y obviamente tengo full historia si desean escucharlas, solamente pon ahí, deja, no te olvides, deja el comentario, no tengas miedo, no, no quiero que me escriban por WhatsApp, por favor, por WhatsApp, no, vuelvo a repetir, mi número de WhatsApp, si solo me quieres escribir para contratarme como profesora, dudas, inquietudes, para lo que es el examen de admisión de la UNSA, hay un grupo de WhatsApp, específicamente, para que ahí tú preguntes y nosotros te enviamos videos para que puedas aclarar tus dudas, pero de forma individual y personal, yo no te puedo contestar, ya, no lo puedo hacer porque hay muchos mensajes que me llegan y yo no grabarlos que ni los leo, solo me interesan aquellos estudiantes que vienen y me buscan para contratar mis servicios, no puedo contestarles a todos porque existe la universidad que puede contestar dudas, pero nosotros la mayoría de las dudas las hemos contestado en los videos, por eso, mira los videos para que de esa manera estés informado sobre los exámenes de admisión, de cómo es el examen de admisión, etcétera, y como, y si tuvieras dudas, lo que te pedimos siempre es que dejen en el comentario, en el comentario y nos digan cuál es su duda y lo más antes posible nosotros los contestamos a través del chat, en el caso del canal Aprendido con ADK y en mi canal yo lo hago de forma personal y o si no, lo que hacemos es grabar un video con todas las dudas que ya tenemos varios videos donde decimos resolviendo preguntas del examen se pregunto ordinario, etcétera, se pueden ver esos videos, bienvenido sea, ya, señores padres de familia disculparán porque muchos papás también me escriben, si, mi whatsapp es como dice ahí solo para clases particulares, solo para clases particulares, y si quieren apoyo el grupo de whatsapp ahí colocan su duda o en los comentarios, igual, si quieren aquí de estos videos que estamos contando las story time, igual, deja tu comentario, no de forma personal, si esta vez lo he hecho, o sea, ni siquiera les he contestado, solamente les he leído sus mensajes donde me decían ¿qué institución es? ¿qué institución es? la pregunta, ¿no? este, ¿quiénes hacen eso? ¿lo siguen haciendo? ¿cuánto pagan? ya, no te voy a decir cuánto pagan, o bueno, han cambiado porque antes era si no equivoco, era entre 600, 300, algunos, dependiendo de la carrera, no mil a veces, dependiendo de la carrera, pero vuelvo a repetir, eso, nadie te va a reconocer de que lo hacen, porque no les conviene, a nadie te conviene, si tú lo estás haciendo no lo vas a reconocer, en cambio, en mi caso, yo particularmente, yo puedo contar lo que veo, y lo que me ha pasado, en mi caso, ya les comenté, me querían vender puestos cuando yo tenía esta institución, y yo particularmente, me negué, y si hay alguien que quiera decir que se acepté, dicho, díganmelo, muéstrenme pruebas, porque no las van a tener, igual que cuando, ya contaré, si quieren un story type, donde yo cuento, de cómo fue, este, llamadas, mensajes, que me enviaban, y propuestas, que me decían, para resolver los exámenes, de admisión, cuando eran de modalidad virtual, deja tu comentario, yo te cuento, cómo fue la historia, no te voy a decir, los nombres, no se preocupen, los que están viendo el video, me conocen, y saben que ustedes, me propusieron eso, ya, pero en mi caso, lo bueno es que, yo grabo llamadas, así que, ten mucho cuidado, porque yo grabo las llamaditas, porque ya, ya sé cómo es este mundo, soy estudiante de derecho, ya, grabo las llamadas, y tengo las pruebas, suficientes, si es que alguien dice, no, tú sí aceptaste, te dimos, tanto, para que hagas esta chamba, van a ver, que primero no lo van a encontrar, pero yo sí puedo refutar, porque tengo videos, tengo llamadas grabadas, ya, tengo las pantallas, esos de los whatsapps, que me enviaban, donde me decían, te vamos a pagar tanto, para resolver los exámenes, el examen de admisión, de tales cursos, así que bueno, story time, parte 3, si desean, solamente dicen, parte 3, continuemos, en los comentarios, bueno jóvenes, eso ha sido todo, de mi parte, no olvides suscribirte, a mi canal de youtube, profa.carina diazapasa, y también, a los canales de youtube, aprendiendo con ADK, aprender con ADK, recuerda, que estas historias, las vas a poder ver, en la lista de reproducción, o en el también llamado, postcap, en, que se llama, story time ADK, ya, y eso sería todo, de mi parte, y nos estamos viendo, en un siguiente video, y eso, y eso, ¡Gracias!